En el mundo hay muchas cosas por hacer. Es tiempo de estar despiertos. Despiertas para hacer lo que siempre quisimos hacer. Despiertos para hacer lo que está bueno que hagamos. Despiertos para ser idiotetes. Despiertos para encontrar el amor de nuestra vida. O de nuestra tarde. Despiertos para saber que está bueno, que a todos nos guste algo diferente. Por eso hoy necesitamos estar más despiertos que nunca. Coca-Cola.